todo eso te vas a comer nos vamos a comer mira mira qué buen cliente qué decías que yo el mapache que yo que pues no mira donde hay unos hay otros y mira el lecho limoncito para que vean que no nos digan hay el marisquero remanga el queso no tenemos con queso para la manera con esto te veo que andas muy activo te veo que andas muy acarandoso toda la potencia que me gusta me gusta la gente con ánimo una actitud cuando te preparan una comida con esa actitud quiere decir que va a estar bueno tengo que prepararlo con la actitud para que para que la gente lo coman con su actitud que nosotros estamos preparados y que no que no va a preparar ahorita ponente vamos a preparar una campechana especial de aquí de mariscos rapidín 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 de aquí en guamuchis sinaloa hace de cbd la famosa campechana especial de aquí ya tenemos el comal y el comal y le vamos a tirar su cebollita moradita porque la mejor y en ese corte mucho más el hombre y la ni para que hasta mordida la cebolla también su pepinito media lunaje hay que adornarlo bien que se mire presentación para que te enseñes a adornarlo así y el bravado también así es exactamente qué buena actitud en eso es la verdad si te reciban y con buena actitud te preparan las cosas hasta hasta te saben mejor vamos a poner su camarón abierto para el aguachillito corte mariposa nada más que no somos de la mariposa traicionera la verdad que con esa actitud se vale se vale si vienes y comas y vuelves porque la verdad te vas contento esta es una de las cosas que más pide la gente que viene bien potenciales que se quieren y poderosos que vienen bajos de power y se va a mí con tres o voladoras a mí me toca bailar con la más fea la cantidad para saber cuánto le pones a ver si aquí ahorita ya está el ritmo que traemos el que se lo va a comer que los cuente yo no a puñita exactamente para que vuelvan como dice como el boomerang ya le echamos su calamarcito ahora le vamos a echar es calamar ese que pones este es el estentáculo de calamar es callito perla es callito perla mira que chuleteados enteritos no 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 como que hay mucha gente que lo filetea la verdad es el toque chilo ahora le vamos a echar su callito de lo mismo muy bien y para coronar con pulpa yo te gustó y vamos a aventarse los sabores ahora viene la sazonada un poquito será ni para poquito a Ahí sí faltaron R's. ¿Eh? ¿Por qué? Cerrrrranos. ¿Cuál es el que le va a poner? Ese chile que le echó a poner? Le echamos chile cerrrrranos. Ahora sí. Ahora sí. Le quedó al cien. Le pegamos las R's que faltaron ahorita. Saleciule, salióciule, salecita. Muy importante eso. De madre y la pum. Pimientita, un poquito aquí. Un poquito, un poquito, un poquito. Ahora sí. Salseo y merenglas. Muy bien. Vámonos, 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 vámonos. ¿Salsita de aquí de la casa esa? No, esta es de la oriental viejo. Ah, ok, ok. Inglesa, perdón. Tipo inglesa. Ahora sí vamos a meter un poquito. La oriental viejo. Ahora sí vamos a coronar con la de la salsa de la cazuela. Esa es 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 el gancho. Esa sí, esa sí. Esa volvemos porque volvemos. Por último. Estamos preparando los limones. Los limoncitos. Vamos a... Vamos a... Unos cuantos, dirá. Sí, vámonos. Bien te pegó, Lulú. ¿Cómo se llama usted? Yo... Yo soy... Mi nombre artístico o mi nombre profesional. Los dos, papá. No, pues yo soy... B-Way Marimba. Ah, de Guamuchín, Sinaloa, para el mundo. También. Marimba, así me podan. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba morro, estaba muy flaco. Y... Usted me notaban las costillonas, pues. Y me decían que parecía marimba chapaneja. Jajaja. Y entonces empezaron a decirme la marimba chapaneja. Y así me quedó. Y no hay bronca. No, nunca hay bronca. No, nunca hay bronca. Ya que ese agüita pierde. Mira, vámonos. Mira. Tantita salecita más. Y pimientita, vámonos. ¿Listo? No. ¿Cómo que listo? Mira. Mira. Las patitas. Chom. Y erosión. Patitas y erosión. Yo. No, no. Este platillo. Este platillo. Oye Gallo. Este platillo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 220. Así como lo está preparando hace el original. Así. No hay pa' ahí. Viene siendo un platillo. Necesitas ser de buen diente para una persona. Eso yo lo hago para dos personas. No, no. Para que vean cómo la raza quema mucho y cómo come. Es el abuelo. Es el abuelo. Es el abuelo. Es el abuelo. Vámonos. ¿Falta? ¿Qué falta? ¿Eh? ¿Qué le falta? El abuelo. El sello de la casa. Es la firma. El sello. Del zorro. Y unos limosajos. ¿Listo? Para el gusto. Listo. Todo eso te vas a comer. Nos vamos a comer. Mira. Qué buen cliente agarraste. Míralo. ¿Qué decías? Que yo el mapache. ¿Que yo qué? Pues no. Mira. ¿Dónde hay unos? Hay otros. ¿Eh? A ver. ¿Prepárenle la almeja? Sí. Le voy a dar unos. ¿Prepárenle la almeja? Con este agarro papi. Y mira. ¿Tienes que echarle el limoncito a la almeja? Para que vean la clase de cliente que traemos. Para que vean que el olor más digan. Ay el mariquero arremanga el queso. No. Tenemos con queso para las tortillas de arena. Bueno mira. Ay bonito papá. Como la ves Lorenzo. Hay que probarlos miren. La verdad. Camarón. Cayo. Cayo. Y Cayo de Ovina. De voladora. Y el camarón revueltito miren. Chequen mi gente. Que belleza. Dijo mi compa Camarón. Que belleza. Dijo mi compa Camarón. Dios mío. Esto quería comer hijo. ¿Eh? ¿Te gustan pa? Es que. Es carnita de caiba. Agarra, agarra. ¿Cómo está? Bueno. Aquí el marico rapidín. En Guamuchil. Sinaloa mi gente. Vengan a probar. De Guamuchil para el mundo. Exactamente. Guamuchil para el mundo. Preparado por mi compa Marimba. Así es. Esta rica y sabrosa. Mariscada. Miren. Que lleva. De todo. Que ahí lo van a ver en el video. Que no se les antoja. Vengan y pídanle su mariscada. Aquí. El marico rapidín. ¿Cómo tapa? ¿Cómo está? Ahí con la mano. ¿Cómo? Con el pulpo. ¿Cómo? Con la mano. Ahí está el pulpo. Mira. ¿Eh? Ándale. Ándale. A ver dipa. Ahí. Ahí está bien bueno. A ver. ¿Cómo? Ándale. Vengan y pídanla. Esta maricada. Súper recomendada. Está muy buena. No. 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 payingame por na pública. Gracias.